Los investigadores Elizalde y Riffel analizaron la relación entre el tipo de ración y el modo de ofrecerla. Los resultados demuestran que si se quiere mejorar el margen económico hay que manejar y elegir la ración en primera instancia y luego el sistema de suministro. Si el filtro de chico lo mejor es el autoconsumo y si supera las 2.000 cabezas por año es preferir una provisión diaria. En ambos casos fabricando una ración simple y a campo con maíz y afrechillo. Esos son los mejores resultados. El costo operativo del sistema de autoconsumo con maíz y concentrado proteico es levemente menor al de consumo con maíz y afrechillo debido a que hay que mezclar menos ingredientes y repartir la ración menos veces por semana. La combinación de autoconsumo con maíz y afrechillo comienza a dar margen positivo a partir de las 500 cabezas mientras que el suministro diario necesita mil cabezas como mínimo para no generar quebranto.